bueno muy buenos días gente de este canal hoy les voy a hablar un tema que les interesa a todos a todos aquellos que están buscando un predio en el sector rural y también en el sector urbano pero les están diciendo que les están vendiendo porcentaje o cuota aparte o un predio en proendiviso o que su predio pues va a tener muchos dueños pero eso no pasa nada entonces ese es un tema de interés general porque yo sé que muchas personas llegan a ciertas partes y les ofrecen este tipo de predios bueno entonces qué significa cuota aparte de un inmueble es cuando de un inmueble existen varios propietarios en otras palabras cuando te venden el porcentaje de un inmueble 100% me vendieron el 15% eso es porcentaje si ya les voy a explicar qué es un poco más un poco con más más claro entonces vea en esta figura les voy a explicar cómo como en esta figura les voy a tratar de explicar cómo lo hace cómo se cómo se vende o cómo comercializan las las propiedades por porcentaje supongamos que hay una una persona que que quiere vender su finca por por porcentaje o su lote por porcentaje entonces tiene un lote de 10 mil metros cuadrados él sin licencia de construcción licencia de loteo sin sin nada de ésta de de estos permisos digamos para para hacer este tipo de loteos en lote a su finca o su lote de 10 mil metros cuadrados y saca 10 lotes de mil metros cuadrados cada uno si y empieza a vender sus lotes de de mil metros cuadrados cada uno entonces como hace la escrituración por porcentaje entonces a esta primera persona que le vendió este lote la escritura el 10 por ciento de su lote pero de cuál lote del lote de mayores de 10 mil metros cuadrados si entonces de este lote de 10 mil metros cuadrados le él tenía el cien por ciento del lote tenía el cien por ciento del lote y vendió un 10 por ciento si no corresponde a mil metros cuadrados escúchenme bien no corresponde a 10 a mil metros cuadrados corresponde al 10 por ciento de la venta de este predio en general o sea que esta persona que compró estos mil metros entró a ser no compró estos mil metros es o sea esta persona que compró supuestamente estos mil metros lo que compró fue el 10 por ciento de toda la finca ahora es dueño en un 10 por ciento de toda la finca nunca va a ser dueño de estos mil metros de esta esquina que quedan por la entrada tal no el dueño del 10 por ciento de toda esta de todo este lote de diez mil metros cuadrados si ahora el dueño ahora el otro señor le queda el 90 por ciento del lote que tenía sigue siendo una matrícula inmobiliaria y siempre lo va a hacer un folio de matrícula inmobiliaria siempre lo hace ahora supongamos vendió estos otros mil metros vendió estos otros mil metros y así vendió esto entonces cada propietario que compró tiene el 10 por ciento de toda esta comunidad de toda esta propiedad si nunca tiene tales mil metros porque no se puede vender así no sé no se puede escriturar tal predio tal predio lo que sí se puede escriturar es el 10 por ciento de este predio es es un poquito complejo pero no es difícil de entender eso bueno eso por ese lado es legal al vender el 10 por ciento de esos diez mil metros si es legal es totalmente legal no hay ningún impedimento de vender eso si eso lo contempla el artículo 1868 del código civil dice que si la cosa es común de dos o más personas pero indiviso sea en un inmueble que no se puede dividir eso es lo que significa pro indiviso no se puede ir entre las cuales no intervenga contrato de sociedad cada una de ellas podrá vender su cuota aún sin el consentimiento de las otras partes entonces volvemos al dibujo esta persona compró mil compró supuestamente este lote de mil metros cuadrados y este supuestamente trata 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 esta persona puede vender su 10 por ciento lo de la otra persona cualquier momento usted puede comprar y vender ese 10 por ciento sí pero es complicado hacer vender eso por qué algunos predios si se pueden lotear y otros no pregunta importante esto depende del esquema de ordenamiento territorial de cada municipio o el plan de ordenamiento territorial de cada ciudad no es todo el mismo para la ley para todo el país y esto si podemos encontrar loteos legales con papeles que que un que hayan predios de dos mil metros de tres mil metros por ejemplo melgar tolima quirardot este tipo de zonas que son que empiezan a darle mucho turismo entonces las alcaldías de de su de su pre de su tierra que tienen en el municipio sacan una parte y la destinan para turismo para vivienda campestre para otros usos que no son los rutinarios que son por ejemplo agrícola agropecuario reserva forestal y es entonces por eso en algunas zonas se puede lotear y en otras no para eso recomiendo cuando estén por ejemplo comprando predios en un que no que es que proyecto de vivienda campestre en tal municipio váyanse a la oficina de planeación municipal y pregunten que si ese loteo que están vendiendo en tal parte tiene licencia de loteo que que si me van a dar licencia de construcción y ese tipo de cosas entonces depende de cada municipio no es en general en algunos municipios se puede lotear a siete hectáreas como en san francisco cundinamarca allá lo mínimo que se puede lotear son siete hectáreas entonces para poder dividir un predio de en san francisco cundinamarca tiene que tener 14 hectáreas para yo poder dividirlo por la mitad y sacar dos lotes de siete hectáreas con papeles con matrícula con en regla de resto no y que manda en eso de esa medida de siete de diez hectáreas de cinco hectáreas de dos mil metros una unidad que se llama la unidad agrícola familiar esa unidad agrícola familiar si es nacional y ella es la que determina de aprendiendo de cada de cada zona de cada parte del país ellos van diciendo aquí se puede aquí la unidad agrícola familiar es una unidad mínima para 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 ellos destinan ese tipo de unidades que supuestamente es para cultivar o para explotar el predio y lo mínimo que se que sirve es tal medida por ejemplo en el llano común 20 hectáreas la unidad agrícola familiar es de 20 hectáreas entre una persona que pueda que tenga 20 hectáreas pues puede que tenga 200 hectáreas puede subir 20 hectáreas problemas problemas lo que más nos interesa que 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 me puede a mí tener de problemas comprar en esta forma traje algunos de acuerdo con el uso del suelo del predio depende el porcentaje de construcción ese es el primer problema entonces vuelvo a medio en un predio por ejemplo yo que me conozco pues la el esquema de ordenamiento territorial de san francisco cundinamarca en san francisco permite construir el 20 por ciento de la cantidad de la extensión del 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 predio entonces en este que tiene 10 mil metros cuadrados se podrían construir 2000 2000 metros cuadrados esos 2000 metros cuadrados puede que este que compró de primeras vaya y solicite una licencia de construcción y se la den y el hombre en esos mí es en ese lote que compró construyó 500 metros cuadrados y el vecino construyó otros 500 y lo entre los cuatro en los primeros cuatro construyeron los 2000 metros cuadrados los otros seis se quedan sin licencia ya no les van a dar licencia porque no porque como es un solo predio entonces el problema de licenciamiento es bien complejo toca toca notificar a todos los vecinos el primero puede hacer casa principal en papeles allá en la en la planeación el segundo ya le toca hacer una casa de cuidandero porque cuando van a revisar el predio ya tiene casa principal entonces le van a decir dos casas principales no se pueden hacer acá entonces el segundo hace casa cuidandero el tercero que va a hacer entonces el tercero le toca hacer un galpón y volverlo casa y son las licencias que no coinciden con la realidad entonces después van a llegar para problemas del problema licenciamiento esto enriquece a todos no es sólo solamente no es esto enriquece a todos no es suyo solamente pues todo es de todos este problema es muy muy bueno de resolver vuelvo aquí a mi digo resulta que el de aquí el que compró este pedazo que le vendieron por porcentaje pero como no es el pedazo en nuestro ya lo habíamos hablado este señor le metió una casa esto pero y carísima carísima pongámosle mil millones de pesos este señor y este señor le metió una casa de 100 millones de pesos cada cosa que haga cada dueño no enriquece a cada dueño enriquece a todos en común son una comunidad 10 personas dueñas de un solo predio si este de aquí es una casa lujosa pues esa casa lujosa entra agua a valorizar el predio completo ahí está el punto ojalá me haya hecho entender este no hizo nada a este hizo una de 100 millones de pesos también les suma a todos pero resulta que esto de aquí abajo no hicieron obras y no han hecho nada ellos se favorecen porque en el momento que que a ellos los enriquece porque se enriquece en ese porcentaje como cada quien es dueño del 10% de todo entonces cada cosa que haga cada dueño pero los favorece a todos eso es para favorecer vamos a mirar otro otro otros problemas impuestos los impuestos toca pagarlos entre todos como es un solo predio una sola matrícula pues toca coger el impuesto dividirlo en 10 para el ejemplo que estoy poniendo y cada uno pone su 10% y paga el impuesto embargos que embarguen a uno como el predio no es divisible con un solo embargo que entre y si ese señor se deja rematar el juez ordena la venta del predio le devuelve la plata a cada dueño que que tenga su partecita o sea su otro 10% le dice tome lo suyo tome lo suyo tome lo suyo tome lo suyo y lo suyo como está embargado pues se lo voy a dar a la persona que lo embargo eso sería en un caso de embargo hipotecas cada quien hipoteca su porcentaje como quiere sí y por eso yo le decía entre más cada parte encarece el predio pues las hipotecas por ejemplo pueden aumentar la capacidad porque el predio pues pues ahí hay plata para cobrar linderos no se puede alinderar un predio en estas condiciones no se puede alinderar eso es un acuerdo entre vecinos que hacen ahí de los que compraron pero alinderar no se puede primero porque no hay matrícula inmobiliaria independiente para ningún predio entonces al no haber matrícula inmobiliaria independiente pues no se puede alinderar todo es de todos todo es de todos bueno espero haber sido claro con esta explicación que es este tema es un poco un poco complejo pero pero bueno pues ahí traté de explicarlo la mejor forma entonces pues nada si si también lo mejor lo que más recomiendo es que antes de hacer inversiones grandes de este estilo se asesoren con un abogado si para qué pues para que hagan el estudio y le expliquen bien lo dije que no es ilegal comprar este tipo de porcentajes tiene sus indicaciones tiene su tiene sus cosas si entonces ustedes lo analizan si está barato si está caro lo común es que ese tipo de predio los son más baratos que que el común si y art entonces pues tenganlo en cuenta si no no es una camisa de fuerza tampoco pero cada quien pues mira las cosas y como lo como lo quiere hacer nos vemos hasta la próxima estaremos en contacto después hago otro video para enseñarles a estudiar un certificado de tradición y libertad y bueno y otros y otros blogs que tengo por ahí pendientes chao hasta la próxima